Sí, claro, uno puede lastimar al otro. Ah, le hiciste llorar a Listorti, me hizo apoderar a André. ¡Ay, Listorti! Pásame el Kleenex, no tienen acá. Estaba muy mal con María el otro día. Sí, pobre sí. Dijo que fuiste la única persona de llorar. Sí, yo también quiero llorar. Mira, mira, escúchalo. Ahora lloremos. Para que llores, Nacho, escucha. Lloremos, lloremos. No sé qué le pasa a Listorti conmigo, me dedica a programas enteros. Es la única, me parece. ¿La única? Yo no creo, pero ¿por qué, Nacho? ¿Que no sea la única o que no me odia? Que no sea la única. Que te odia así, me parece que sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Yo una vez, también te lo puedo decir porque todo el mascarado. ¿Qué le dijiste, Nacho? No sé, porque una vez me agarran el camarín, Nacho. Me dice, mira un segundito, mi amor. Y me dijo algo que no lo voy a decir porque fuera el... No, 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 no. ¿Algo feo? Algo fuerte que me hizo llorar. ¿Sobre hizo llorar? No, te juro por Dios. Ay, qué horrible. Ahí no, después. No, después salí... Pero de vos, de tu carrera, de tu persona. Sí, sí. Sí, me pegó tanto que lo hablé con Gaby y le dije, no sé si quiero seguir haciendo este programa. No. ¿En serio? ¿Por mi familia? Es que Nacho no tiene humor. ¿Fue despectivo, te menospreció? No fue despectivo. Que no me diga la frase. Pero no fue denigrante lo que me dijo. Me lo dijo desde la mejor manera, con su vemencia, que me movió la estantería. En un momento dije, pará, pará, tiene razón, ¿qué hago? Sigo, hago esto. Tenía razón en lo que te dijo. O sea, tenía razón. Y el punto tenía razón. Me hizo mucho. Criticó tu trabajo. ¿Eh? Criticó tu trabajo. Pero no fue crítica, yo la noté como constructiva la crítica. No. No pasa. Bueno, fue una crítica constructiva que le hiciste llorar y casi se retiró a la televisión por tu culpa. No te lo íbamos a perdonar nunca. No, no, es una pérdida muy grande para la Argentina. ¿Qué le dijiste? Vos sabés que no me acuerdo. ¿Cómo no te acordás? No, tengo una idea vaga de qué se trató. ¿Te cambiaste la vida y no te acordás? Sí, lo dejé traumado y se nota. ¿Pero qué? Ay, no te pongo. Cuánta palabra. No, no, está bien, voy a tomar agua. Pero más o menos, ¿te acordás de un ideón o nada? Sí, porque él buscaba roña. Qué feo esa gente. Sí, buscaba roña. Y entonces un día armó una cosa de la nada y entonces lo llamé al camarín. Además tuve la delicadeza, porque todas estas cosas se las dicen en los pasillos la gente. Tuve la delicadeza de citarlo al camarín y de hacerlo decírselo en la cara. No le hiciste un escándalo público. Claro, y entonces el escándalo está haciendo él. Y entonces le dije algo como, cómo permitía que la televisión le comiera su mejor parte. Excelente. Algo así. Eso fue lo que le dije. Y si no, algo así también como replantéatelo o pensalo. Es posible, eso no recuerdo. Y perdón, ¿y cuál es la mejor parte que vos viste en él que la televisión en su momento le había comido o le sigue comiendo? Me parece que siempre lo vi ya comido. Pero todos tenemos... ¿A la verdad no te gusta él y el humor que maneja él? Pero todos tenemos... Ojo, que todos tenemos una parte maravillosa y una parte detestable. Eso lo sabemos, ¿no? Bueno, el medio de la televisión es delicado. Es delicado. Te come la mejor parte, decís vos. Y en general come la mejor parte porque te pone una presión y una velocidad y una competitividad y una necesidad de estar al frente. Y que todos te aprueben, ¿viste? Son todas tareas... Se busca aprobación con todo el ego. Tareas del ego. Y sí, es evidente que él buscaba aprobación y que la sigue buscando. Pero la aprobación, Liz Torti, no puede venir de mí, ni de ninguno de los que estamos aquí, ni de nadie, ni de tu madre, ni de tu padre, ni de tu mujer, ni de tu hijo. La aprobación tiene que venir de uno mismo para ser verdadera. Pero vas a llorar de vuelta. Sí. Vamos a llorar todos. No, pero es muy interesante lo que le está diciendo. Sí, es muy interesante, pero bueno. Bueno, es que él lo asume. Evidentemente es importante tu palabra. No, no le podemos... Eso yo por ahí me lo decís a mí y yo digo, ¿qué me importa? Claro. Pero a él lo afectaste mucho. Y yo creo que él justamente lo entendió lo que le dijo. Estuvo a punto de dejar de trabajar. Que no le podemos dar tanto poder al otro. Bueno, pero eso porque te respeta, porque te admira, imagina. Igual, igual. Él decía que se paró frente a vos y temblaba. A nadie le damos el poder. Pero vos no tenés referente, sí. De que nos arruine el día. Ah, no, eso no. Pero vos le arruinaste el año. Vos le arruinaste la vida. La vida. La vida. Pero Ángel, ¿qué pasó? No sé qué pasó yo. Nada, no pasó nada. Casi deja la televisión, Listo Ortiz. No, no es jodada, no. Con lo que le dijo Nacho. Sí, que es el jodado. Es el jodado. Ella le hizo este planteo, más o menos, si era feliz con lo que le estaba haciendo. Y a él le entró la bala esa y se cuestionó lo que estaba haciendo. Todo venía porque... Porque él estaba conduciendo este show. Ella era jurado del bailando y armaba desastriculis. Pero bueno, cuestionarse de vez en cuando, ¿o no? Sí. Vos eras la villana. Él lo hizo recapacitar. Ese año eras la villana de Showmatch. Ojalá yo conocía a las villanas tan buenas como yo. ¿Te molestaban los informes que te daban y te daban y te daban? Y removían cosas que ya habían pasado, ¿viste? Pero vos sabés que eso nunca lo decide del todo el conductor. Es remover la basura. Es todo un programa y una producción entera que lo hace. Claro, ellos dan la cara. Bueno, entonces lo voy a putear a tu marido. Sí, claro. Yo soy así más al chato. No, al enmascarado, él. Ay, ¿quién habla? Sí, a la partea. Él es quien obedece. Es el enmascarado. Claro, vamos, vamos, vamos. Así es la tele. Sí. Bueno, y así es cada uno también. Cada uno hace lo que quiere. Y el Torte tiene derecho a ser el programa que quiere también. El Torte tiene unos secuaces que son todos juntos, no es solo el pobre. No, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que la forma de Nacha, que tiene un mensaje que viene siempre cargado de sabiduría. Sí, de profundidad. Sí, de profundidad. Es doloroso. Que moviliza. Totalmente. Él dice eso. El que escucha. Y claro, el que sabe escuchar y entender lo que dice. Seguramente lo habrá movilizado. Y por ahí no estaba del todo, porque esto que cuenta Nacha, cómo estás vos plantado. Y no lo agarra en un momento y se hace replantear. Si hubiera estado muy bien plantado y muy seguro, no le pasaba nada con eso. Y se estaría acordando. Habría a lo mejor cuestionando algunas cosas. Bienvenido, bienvenido. Pero a veces pasan los trabajos. Bienvenido al mundo de los humanos. Obvio, pero en los trabajos pasa. Uno te puede encantar un trabajo, pero hay pocas que te gusta más, menos. Lo tenés que seguir haciendo. Es lo que decías vos. La televisión te lleva, el rating, el número. Bueno, él dice que después de lo que pasó en el camarín con vos, habló con el Chato, con Jope. Creo que hasta habló con Marcelo. Bueno, me parece un poco exagerado. Qué pesado. Sí, me parece un poquito. Un poquito mucho. Sí, un poquito mucho. Yo lo que interpreté que no era para hacer escándalos, sino como para reflexionar. Para que lo consolaran. Ah. Y no puede ser.